Si es que vuelvo La ilusión ya no queda más que lágrimas Aún así no puedo dejar de pensar en ti Dulces palabras que se fueron tornando en algo nefaso Pero aún así te amo en verdad Dime que no fue un sueño Que todo fue sincero Que esto que siento fue algo recíproco Oh mi amor cuánto dolor a recordar tus pies paladas Quiero recordar todo lo hermoso Aún así se desmorona al saber que fue una ilusión Pero tu voz sí que fija en mí Llega la ansiedad de querer volver a verte otra vez Pero no debo permitirte el saberlo Dime por qué razón Tú te regocijas de mi dolor ¿Por qué me odias si te amo en verdad? Aunque yo tengo motivos Para vierte con el corazón No puedo pues tú Que mi amor es sincero Oh mi amor Cuántas cosas dejamos juntos De realizar Un futuro que Ya no forjaremos Y al final Aquella luz de luna nos dejó de iluminar Pero lo esperé Con ansiedad Hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!